Vamos a hablar de los parques eólicos, estamos hablando de los negocios con la energía de los parques eólicos, Néstor. Al rigor, vamos a hablar del divorcio entre Claudio Canigia y Mariana Ananis. Ah, también. Mirá cómo es, todo tiene que ver con todo. Y va a impactar indefectiblemente en el tema parques eólicos. Mirá, vos sabés que Canigia y Mariana Ananis estuvieron casados durante mucho tiempo, que ese matrimonio terminó mal, se acabó el amor y llegó el momento del divorcio. En el momento del divorcio, Mariana Ananis denunció ante la justicia que Canigia tenía muchísimo más dinero y bienes que el que había declarado en la sociedad conyugal. Según lo que dice Mariana Ananis, él declaró un departamento y una cuenta compartida con aproximadamente un millón y medio de dólares. Mariana Ananis dice, yo viví toda mi vida al lado de este hombre, sé lo que tiene y lo que no tiene. Y empezó a hablar. Empezó a hablar y hizo una denuncia penal en la que contó que tenía dinero por pases de jugadores, por representación de jugadores, pero habló también de sociedades anónimas, de vinculaciones políticas y de negocios con el Estado a través de distintos personajes vinculados con la gestión de Juntos por el Cambio. ¿De qué habló concretamente? Bueno, de dos aspectos. Primero, de una inversión importante, fuerte en el tema de parques eólicos, junto con otro exfutbolista, Carlos Tevez, pero también con el expresidente de Boca, Daniel Angelisi, y con Mauricio Macri. Inversión en los parques eólicos. El hijo del viento termina invirtiendo dinero en los parques eólicos. Pero además, en ese marco, contó que además Canigia había formado una sociedad anónima que tenía como objetivo venderle chalecos antibalas al gobierno argentino a través del Ministerio de Seguridad, el presidente era Mauricio Macri y la ministra era Patricia Bullrich. Esto es todo lo que contó y esta causa fue la justicia federal. La justicia federal, por insólito que parezca, dijo, acá no hay interés que comprometa al Estado federal. El procurador general interino, Eduardo Casal, dijo, ¿cómo que no hay interés? Acá puede haber evasión impositiva, puede haber lavado de activos, y además puede haber negocios con cosas que tienen que ver con la administración. Claro, porque aparte, ¿en qué años? Me queda ahí preguntarte, ¿no? ¿En qué año fue esto de los negocios que involucran a Mauricio Macri con el tema principalmente de lo que son las energías alternativas? Hace el periodo 16 y 19. Bueno, durante Mauricio Macri, presidente. Bueno, es allí donde focalizó esto. El procurador Eduardo Casal le dijo a la corte, esto tiene que ir a la justicia federal, y finalmente la corte le decidió enviar esta causa que se la habían mandado a la justicia ordinaria como una simple pelea entre dos personas que habían dejado de quererse y se peleaban por el dinero común de ambos. Lo mandó a la justicia federal, lo tiene el juez Ariel Lijo para investigar. Ahora, bueno, esperemos que se investigue, a ver si algo de lo que dijo Mariana Ananis es efectivamente cierto y hay negocios turbios detrás de ese matrimonio de esa vela. Ahora, Néstor, no le faltó nada, ¿no? Canija entonces te podía vender, según dice Mariana Ananis, parques eólicos, jugadores de fútbol o chalecos antibalas. Hay mucho más en la denuncia de Mariana Ananis, habla de cuentas en el exterior, de dinero en negro, habla de cuentas en Uruguay, en Qatar, en Europa, la denuncia es explosiva. Pero esto que podría haberse reducido a una pelea entre dos famosos de un jet set devaluado, ahora tiene una connotación diferente a partir de estos supuestos negocios con organismos del Estado. Gracias, Néstor. Néstor.